¿Por qué no te quiero? ¿No entiendes por qué estoy con otra? ¿No entiendes por qué? ¿No entiendes por qué ahora? Tú no entiendes. Porque tú entiendes todo con la boca. Tengo que meter mi mano en tu boca, abrir tu mandíbula, sujetarte. La lengua. Hazte la lengua. No quieres tragarte. Me escupes, me muerdes, cierras la boca, crispas. Abajo los dientes. Te rompo con el jama. Descozo el rato. Agujereo lentamente. La esquilla levantada. Introduzco mi cuerpo. Soy la verdad. No me digieres.